¡Suscríbete al canal! Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a ver, yo quiero en la salvaje No puedes hacernos daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Ajá, que no es porque no me quieras Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quedas a soltar mi mano para que yo coro hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a ver, yo quiero en la salvaje No puedes hacernos daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme Tengo miedo de estar tan solos los dos, me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no Y él me empezó a desnudar Y él me empezó a desnudar Y él me empezó a desnudar Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor condueño me da tanto miedo se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló cuando papá se enteró Lo debes perder Lo debes perder fue lo que él ordenó Pues la gran sociedad no se debe enterar No me dolieron los golpes tanto como mi soledad Ella también lo apoyó en lo que él decidió Y me hicieron saber mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Mas que más da si me siento mal Que más da si me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de No te cuelos Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Una porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir Que no valía Y mis lágrimas Cayeron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Yo era solo Lo que tú querías ver Y me solté El cambio Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura De lentejuelas Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy una Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de lentejuelas Tuve miedo de estar Tan solos los dos Me puse a temblar Cuando él se acercó a mí Pude sentir Que no tendría voluntad Apenas y dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar Poco después del final Sus ojos, su adiós Me dieron la verdad Pude saber Que él no sería para mí Y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después Tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió Con una revolución Me cansé de esperar Lo que llega cada mes Fue cuando comprendí Que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel Me abandonó Que el sol me huye Para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo Me da tanto miedo Se mueve y crece Adentro de mi cuerpo Y la casa tembló Cuando papá se enteró Lo debes perder Lo debes perder Fue lo que él ordenó Lo que perdí Lo que perdí con un amor Más que más Está si me siento mal Que más está si me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel Me abandonó Que el sol me huye Para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo Me da tanto miedo Se mueve y crece Adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Cuando me miraste Con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Te quitarás el frío De mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Quedas el sol de mi mano Para que yo corra Hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tu mente a fe Yo quiero en mi salvaje No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieres Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejar de nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías notar Dices que me voy ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra Hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho Yo de todo el derecho El querer no es salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme No hay miedo de estar tan solos los dos, me puse a temblar cuando él se acercó a mí, pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no, y él me empezó a desnudar. Y me puse a llorar poco después del final, sus ojos su adiós me dieron la verdad, pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después tuve un nuevo temor, mi cuerpo cambió con una revolución, me cansé de esperar lo que llega cada mes, fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar, y quisiera gritar que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor, Y mi mayor consuelo me da tanto miedo, se mueve y crece adentro de mi cuerpo un dolor. Y la casa tembló, cuando papá se enteró, lo debes perder, fue lo que él ordenó, pues la gran sociedad no se debe enterar, no me dolieron los golpes, tanto como mi soledad. Ella también lo apoyó, en lo que él decidió, y me hicieron saber mil veces que les fallé, me cansé de escuchar, del honor que perdí, lo que perdí fue un amor, más que más da si me siento mal, que más da si me siento mal. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor, y mi mayor consuelo me da tanto miedo, se mueve y crece adentro de mi cuerpo un dolor. Me dolió decidir, que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría, a donde yo no ofenda, con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo, y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era fe, y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de... No te acuerdas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo, y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cambio, yo me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era fe, y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de... Lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran. Y me solté el cambio, yo me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era fe, y caminé hacia la puerta. Y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de... Lentejuelas. Tuve miedo de estar tan solos los dos, me puse a temblar. Cuando él se acercó a mí, pude sentir que no tendría voluntad, apenas si dije no. Y él me empezó a desnudar, y me puse a llorar poco después del final. Sus ojos, su adiós, me dieron la verdad. Pude saber que él no sería para mí, y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver. Aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después, tuve un nuevo temor. Mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada mes. Fue cuando comprendí, que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi hija lloró con dueño, me da tanto miedo. Se mueve y crece adentro de mi cuerpo. Y la casa tembló, cuando papá se enteró, lo debes perder. Fue lo que él ordenó, pues la gran sociedad no se debe enterar. No me dolieron los golpes, tanto como mi soledad. Ella también lo apoyó, en lo que él decidió. Y me hicieron saber, mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar, del honor que perdí. Y lo que perdí fue un amor, mas que más da si me siento mal. Que más da si me siento mal. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola. Que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo, me da tanto miedo. Se mueve y crece adentro de tu cuerpo. Me dolió decidir que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría. A donde yo no ofenda, con mi presencia. A donde pueda nacer la inocencia. A donde pueda nacer la inocencia. A donde pueda nacer. A donde pueda nacer. A como y no alrededor de tu cuerpo. A como y no alrededor de tu cuerpo, 所以 ya más amable de tenerla. create a la inocencia. Medión de los ayúden. A como Odabias Espíritas de Talapatista. Medión de los ayúden. Gracias por ver el video. 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 Y él me empezó a desnudar y me puse a llorar poco después del final. Sus ojos a Dios me dieron la verdad. Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver. Aunque nunca lo vuelva a ver, poco tiempo después tuve un nuevo...